Soy un peligroso cabecilla de la pandilla 18 sureños Mi nombre es Jordan Alexi Romero Ramírez de 23 años Fui capturado en un operativo realizado en la colonia San José Sollapango Soy un descuartizador que le quitó la vida a muchas personas inocentes y también a mis rivales Hay imágenes en redes sociales de como yo le quité la vida a una persona con lujo de barbarie Todavía con estas imágenes me dejaban en libertad hasta que me capturó el régimen de excepción Soy acusado de múltiples crímenes en este momento estoy en el centro penal de seguridad de Isaacov fase 1 Me dicen alias el maldito y el gobierno del presidente Najib Bukele me va a dar décadas en la cárcel Estaré incomunicado y vigilado todo el día en un régimen carcelario de alta seguridad La sección táctica operativa esto me capturó en un operativo ahora si voy a pasar décadas en la cárcel Las nuevas reformas a las leyes del presidente Najib Bukele no van a dejar que salga en libertad Yo ya había sido liberado varias veces por jueces corruptos que habían en El Salvador